La tienda en casa, confinados ¿Harto de ver números siempre negativos que te generan ansiedad y no tienen fundamento? ¿No crees que te están engañando y mereces saber la verdad? Aquí tienes Stadistil. Con Stadistil podrás entender lo que está pasando cada día. Estos datos no salieron el otro día en el programa de Ana Rosa. Ahora entienden la diferencia entre media y mediana. Con Stadistil podrás generar tus propios datos para entender cuánta gente está infectada y recuperada. Mi vecino está infectado. Ya no tienes excusas para no informar correctamente de los datos oficiales. Os comenten los números, está bajando la velocidad, el incremento total, vaya. Y mira, acabo de comprobarlo. Estamos en el máximo. ¡Y de aquí para abajo! ¿Sabes que vamos con 8 días de regreso con respecto a Italia? La cuarentena empezó 5 días después. O sea que le llevamos 3 días de ventaja. Mira, si crees que ya viste demasiados números en secundaria, ahora te parecerán pocos con Stadistil. Si es que no me enseñaron bien lo de la campana de Gauss, ahora entendería bien lo de bajar la curva esa. Tómate Stadistil, una pastilla cada 3 días y pico y te volverás un experto en eso de la interpretación numérica. Sube el 7% en los datos totales porque siempre tienen que subir. Son acumulados, pero bajan el 3% porque son menos casos nuevos que ayer. Media, mediana, deviación típica, curtosis, todo te parecerá insuficiente con Stadistil. Con Stadistil, ahora por fin se hace el percentil. Aprovecha la oferta, paga el 25% al principio y después 3 cuartos de lo mismo. Llamé a Stadistil porque estaba harto de que me engañaran. Ahora ya no me engañan nunca. Sigo con mi pedido de homopatía que no te hace nada express. Sí, sí, lo quiero todo, todo. ¡Dámelo, dámelo! Ahora puedo comprar los datos por mi cuenta. Soy libre e independiente. Bueno, dependedor de la conexión a internet. ¿Se ha ido otra vez? ¿Qué hago la mamá? Si además llama a este teléfono, le regalamos una calculadora a Casio. Pero aquí no aparece ningún teléfono. ¡Tú cállate! ¡Estadistil!